La promesa de construir el segundo piso de la cuarta transformación. Creo que todas las encuestas, Sergio, desde el principio daban una hipotética victoria que se concretó de Claudio Chimón Pardo. Lo que creo que fue difícil de pronosticar fue el gran número de votantes, el gran número de respaldo popular y que queda con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto quiere decir que desde el primer día, cuando se renombran las autoridades, que sería en octubre del 2024, desde el primer día, esos pendientes que va a dejar el fundador de la 4T, el fundador del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, lo puede concretar desde el primer momento Claudio Chimón Pardo. ¿Cuáles son esas reformas, Sergio? Precisamente reformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que los ministros, que los jueces, puedan ser elegidos a través de un voto popular, como que si fuesen políticos, y la reforma al Instituto Nacional Electoral, que por el momento es un ente autónomo. La propuesta es que pase nuevamente a depender del gobierno federal, de depender de la Secretaría de Gobernación, que para las personas de otros países que nos vean, un ejemplo, la Secretaría de Gobernación es como una fusión de lo que en Venezuela, por ejemplo, sería la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Interior y Justicia, Sergio. Ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, pasaría a ser parte de una oficina del gobierno, y México, al igual que Estados Unidos, que es tan grande, tan vasto, el INE es el encargado de organizar la elección en todo el país, pero en cada estado tiene un instituto auxiliar, y estos institutos estarían desapareciendo, Sergio. En teoría, hasta el momento, pudiéramos aseverar que el Congreso, la Asamblea Mexicana, tendría mayoría de Morena, ¿esto ya pudiéramos aseverarlo, o todavía falta contar más votos para poder determinarlo? Lo podemos aseverar desde ya, Sergio, si me permite, estoy aquí con la computadora, revisando, la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados y diputadas, de acuerdo con los resultados del PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, que va contando los votos, la coalición, sigamos haciendo historia, integrada por el partido Morena, el Partido del Trabajo y Valle Ecologista, tendría 219 diputados. Hay que destacar que, aunque tiene 500 diputados, 300 llegan por la vía del voto directo. Otro 200 es plurinominal, es decir, es por representación de los votos obtenidos por cada partido. Como una especie de voto por lista, digámoslo así. Voto por lista, correcto, correcto. Pero 300 llegan por la vía del voto directo. De esos 300, 219 fueron para la coalición Morena PT y Valle Ecologista. Para los candidatos que se presentaron bajo esta coalición. Pero hubo otros 37, Sergio, que nada más se presentaron bajo las siglas del partido Morena. Es decir, que hay que sumarles 219 más 37. Al decir esto, por lo que entiendo es que México, el Congreso mexicano, pues sí, va a tener la mayoría de Morena. Y todo para decir, entonces, Ronald, que efectivamente todas estas propuestas de reformas constitucionales pudieran avanzar como tal. Esto, te pregunto, ya tú viviendo en México, ¿cómo lo ves? ¿Es peligroso para el país y para la región? Tomando en cuenta lo que tú también sabes que ha vivido, por ejemplo, países como Venezuela. Yo creo que en cualquier nación del mundo, Sergio, los contrapesos son necesarios para la democracia. Y que una persona llegue con un poder tan absoluto como lo va a llegar Claudio Chimbo Pardo. La tentación del poder, ¿no? Porque al final puede ser presidente, puede ser lo que sea, pero somos seres humanos. Y la tentación del poder siempre va a estar ahí. Y se puede cuestionar tanto como va a ser el gobierno de Claudio Chimbo Pardo, como el gobierno reelegido que comenzó ayer a operar la reelección de Nayib Bukele. Es un poder absoluto en el cual no va a haber contrapesos y que todas, y que vos me insisto, todas esas reformas que intentó hacer el padre de la Cuarta Transformación, tal como es conocido, el fundador del Partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, y que Claudia Chimbo llega bajo el cobijo de Andrés Manuel López Obrador. Lo que no pudo hacer él, sí lo va a poder hacer ella desde el primer día de su mandato por no tener ese contrapeso. Ya antes Manuel López Obrador no había tenido un contrapeso en el Poder Legislativo porque también llegó a contar con una mayoría calificada en lo que fue el primer trienio de su sexenio. Estamos hablando del 2018 al 2021, pero el Poder Judicial fue ese contrapeso y que ahora, si se llega a aprobar esta reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vuelvo a insisto que la cual, así como la presentó el actual presidente, el actual jefe de Estado, es que los ministros sean elegidos a través de un voto popular, se estaría creando o desapareciéndose el posible contrapeso que debería existir no solamente en México, no solamente en América Latina, sino en cualquier país que se hable de democracia. Bueno, ahora, Ronald, conversamos, amigas y amigos, con Ronald Rojas, periodista en México. Ronald, ahora, veí ayer que la ex candidata y presidencia Xochitl Galvez había anunciado una serie de impugnaciones que iba a presentar. ¿Tendrá posibilidades de que estas impugnaciones logren su objetivo? O sea, porque quiere impugnar parte de las elecciones, a pesar de que ella misma ya reconoció su derrota. Yo creo que va a ser muy difícil por lo mismo, ¿no, Sergio? El único contrapeso era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque sí, varias impugnaciones lograron tapar o frenar cualquier intento de alguna reforma que no era bien vista por diferentes sectores y esta reforma se emanada desde el Palacio Nacional. Pero creo que los resultados son muy contundentes, son avasallantes. Creo que la población, la oposición, diversos sectores, el sector empresarial, se empeñaron en ver solamente una realidad del país, un trincón del país. Pero creo que los resultados hablan de que Andrés Manuel López Obrador o todo lo que es Morena, todo lo que es la 4T, tiene un apoyo masivo de la ciudadanía, un apoyo que tiene su sustento, tiene su base en los programas sociales. En darle dinero a los adultos mayores, en darle dinero a las personas con discapacidad, en darle dinero a una persona que no tiene trabajo, en darle dinero a un estudiante de preparatoria. Yo creo que todos esos programas sociales tuvieron su impacto en la elección del pasado domingo 2 de junio y creo que puede impugnar como ciudadana, como participante de una todavía democracia o de una democracia porque todavía no se puede afirmar lo contrario. Pero creo que la respuesta fue muy contundente por parte de la sociedad y hay que reconocer ese sector del país, ese sector que es la mayoría, que apoya a Claudio Sheinbaum y que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. Otra cosa que quería consultarte, Ronald, porque sé que tienes que ya retirarte. La violencia no escapó de esta situación, de este proceso electoral. Vimos, entre otras cosas, un terrible asesinato registrado en Oaxaca, donde uno de los candidatos había sido asesinado. De hecho, fue un sicariato, según lo que entiendo. Esto ocurrió el día, precisamente el día de las elecciones. Y hoy nos conocimos de la muerte de otro asesinato registrado también allí en México, en la víspera, digamos, en las últimas horas, de una alcaldesa que también, al parecer, habría sido asesinada. Tienes información al respecto, Ronald. Mira, fueron más de 55 candidatos asesinados durante este proceso electoral a lo largo de toda la República. Sin duda, como tú lo señalas, la violencia tiñó de rojo este proceso electoral. Sí me llamó poderosísimamente la atención, Sergio, que en marco de este cuadro de violencia, el 2 de junio, se puede decir que a lo largo de las 32 entidades federativas se desarrolló como un ambiente de tranquilidad las elecciones. Bueno, insisto, con un preámbulo de más de 55 candidatos asesinados, se esperaba relleta, se esperaba revuelta, se esperaba un sinfín de eventos que yo creo que no ocurrió porque ya quienes son cómplices de la violencia ya habían hecho su trabajo previamente a, lamentablemente, asesinar a candidatos que le podía parecer incómodo al crimen organizado o a cualquier ente de poder paralelo a lo que es el poder político de México. Aquí leyendo algunos comentarios, Ronald, incluso por aquí por TikTok, te pregunta, siendo tu periodista hoy día en México, ¿cómo percibes el ambiente? ¿Cómo percibes el ambiente? Yo sé que ya te tienes que ir. ¿Cómo percibes el ambiente, Ronald? Ahora, ¿qué viene? Lo que viene, tomando en cuenta de que tú viviste en Venezuela, sabes lo que ocurrió en Venezuela ahora, México, con este nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Va a ser de gran expectativa. La expectativa es, con esta mayoría calificada, con esta ausencia de contrapeso, ¿qué, presidenta, vamos a tener? ¿Cómo se llega a una encrucijada? ¿Cómo se llega a una encrucijada?